... Tenemos una nota más que interesante con el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, con César Milani. César, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal Nahuel y Tomás? Buen día. Disculpenme si no me escuchan bien en la voz, porque ando con una gripe fuerte, se ve que ando dando vuelta esta peste permanentemente a estas alturas del año y yo por ahí salgo un poquito a trotar afuera, así que, pero bueno, acá estamos bien, firme. Estamos todos en la misma, por favor no te preocupes. César, en los últimos días apareció en una nota de Clarín en varios lugares, desde todo lo que es el monopolio, una supuesta denuncia, ¿no?, sobre un supuesto avance, decía, sobre un avance de Cristina Fernández de Kirchner, y en este caso también te sumaban a vos un avance sobre el Ejército, justamente sobre las Fuerzas Armadas que de alguna manera decían que tenían intromisión en este momento en el gobierno de Alberto Fernández. Ya estuviste comentando algo por ahí, pero nos interesa realmente a ver qué tenés para decir del tema. Bueno, este, primero que nada decirle que estoy acostumbrado a este tipo de ataque mediático y de fabricaciones, este, miente, miente que algo quedará, esto es una verdad exacta, así opera Clarín y los multimedios afines, o los medios afines a ellos, este, donde inventan algo, este, y lo empiezan a reproducir y después la gente lo cree. A mí me ha pasado durante toda mi gestión y después de eso, en forma permanente, como, como yo digo, no sé, otro que, este, me atacaron y cuestionaron por operadores de propaganda política, fundamentalmente el grupo Clarín, mediante artículos, notas de opinión, ya sea en radio, televisión, etc., etc., bueno. Este, después de esto, igual que la nota esta que salió ahora, con la cual me voy a referir, fui, de todos estos cuestionamientos que me hizo Clarín y compañía, fui absuelto o sobreseguido por la justicia, de todo este cuestionamiento mediático, sistemático, lo que demuestra cabalmente, no sé, la falsedad de las calumniosas e injuriosas acusaciones que me han hecho. Hoy vuelven a la carga sobre el mismo tema. Y yo lo único que digo es que no estuve, no tuve, ni tengo absolutamente nada que ver, o no tengo injerencia, ya desde hace 7, 8 años, en el Ejército, ni en el Estado Mayor Conjunto, ni en el Ministerio de Defensa, los cuales no concurro, directamente no voy. Las razones, bueno, son personales, pero digamos, quizá en algún momento vuelva. Pero, y no participé, ni participo, por supuesto, junto a funcionarios cercanos a Cristina. Yo a Cristina no la veo desde el año 2015, ni tampoco lo veo al senador Parrilli, ni tampoco lo veo a Zannini, mucho lo veo, menos lo veo al general López Blanco, que es el que me adjudican, que quiero poner como jefe de la Fuerza, que conozco porque ha sido subalternos míos durante muchos años, cuando yo era jefe del Ejército. Yo, evidentemente, creo que acá hay una operación mediática. Tras de todo esto no encuentro todavía cuál es la finalidad. Evidentemente, una de las finalidades es esmerilarme a mí, digamos, y digamos desprestigiarme entre la opinión pública, porque la periodista que habla, o que escribe, perdón, Natalia, no recuerdo el nombre, para no mencionarlo más, no lo menciono, bueno, es una periodista, creo que con malos informantes dentro del Ejército, dentro del Estado de Montero Conjunto, porque acá también juegan internas. Y también lo que demuestra, ¿no es cierto?, un poco la, digamos, la poca, la poca creibilidad que puede tener, son malos informantes, mienten, y aparte de eso, hay que sumarle eso a la intención, ¿no es cierto?, de Grupo Clarín y de todos estos medios, yo como dije recién, desprestigiarme, digamos, y toda la misma historia de siempre, sin ningún tipo de asidero que sustenten estas livianas afirmaciones de estos periodistas. Pero bueno, se ha desatado una interna fuerte en el Ejército, y me están metiendo a mí, al cual, repito, no tengo absolutamente nada que ver ni con el Estado de Montero, ni con el Ejército, ni con el Ministerio de Defensa, y los funcionarios, ni el Instituto Patria, ni los funcionarios de cercanos a Cristina Kirchner, simplemente porque no los veo, digamos. Así que, pero bueno, ya estoy acostumbrado a hacer estas cosas, y justo en el momento que yo estoy atravesando un juicio que se inició ya hace dos semanas, y que calculo que se va a terminar en agosto, y espero que en agosto, cuando termine, me vuelvan a llamar porque yo estoy muy seguro de mi absoluta inocencia, y estoy muy seguro de que esta fue otra causa tan armada como las anteriores. Muchas causas armadas, yo no, no, si yo pudiera contarle a ustedes las causas armadas que he tenido que pasar, no solamente por delitos infamantes, como son los delitos de lesa humanidad, ya sea en La Rioja, en Tucumán, sino aparte, este, causas abiertas por inteligencia interna, por, este, por incumplimiento de las funciones públicas, etc., donde he sido sobreseído, y, digamos, y en La Rioja, sobreseído, o falta de mérito por Bonadio, Martínez y Jorge, es decir, en todas las causas, en todo lo que he dirigido durante tantos años, más de 40 etapas de claridad y nación, todo eso cayó en nada, porque no hubo absolutamente nada, y este juicio que estoy llevando a cabo ahora es lo último que me queda, pero estoy muy tranquilo, este, vuelvo a repetir, porque estoy absolutamente sabiendo que esto fue otra causa armada, que se va, se está demostrando en el juicio, ya se está demostrando, y tengo absoluta, absoluta tranquilidad con el... César, perdón, vos, entonces decís que en agosto se dará a conocer... Yo creo que, sí, yo creo que el fin de agosto puede estar, este, digamos, la sentencia de él. Ah, bueno. Es un juicio que viene ya hace un tiempo, ¿no? No, hace dos semanas, empezó hace más o menos dos semanas, porque es muy rápido, pero los testigos son muy cortos. Ah, abreviado. No hay mucho que decir, es decir, acá quiero, sí, hacer una aclaración. Sí. El que me mandó, el que me procesó y me elevó a juicio, o me mandó a juicio, es Rafecas, lamentablemente Rafecas, ¿no es cierto?, porque Rafecas en su año 2016 estaba apretado por el Consejo de la Magistratura, porque tenía algunas cuentas pendientes, y quiso quedar bien con el gobierno de Macri, bueno, entre esas pernitas que tocó para quedar bien, fue mi envío, mi procesamiento y mi envío de la causa a juicio oral, que no tiene ningún sentido, como se lo dice al tribunal, ¿no? Bueno, estamos hablando de, yo había pedido incluso más elementos de juicio en la pericia, no me dieron lugar, directamente lo mandaron a juicio oral, resulta que el tribunal oral accedió a las nuevas pericias, y cuando se peritaron de nuevo las nuevas cosas, no aparecieron las, entre comillas, que veía. Veía, porque las quiso ver, quiso rápidamente el título de que mandaba a, digamos, a juicio al general Milani. Esta es una cosita, ¿no es cierto?, que, pero bueno, este, creo que el fin de agosto ya voy a tener, ya voy a estar, fin de agosto, principio de septiembre ya esto termina. César, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, cómo andas? Muy bien. Te quería consultar sobre, también, a raíz de estas operaciones, ¿no?, y que te ligan con Cristina Kirchner, o con el entorno de Cristina, digo, vos pensás, y por ahí volviendo un poco atrás, ¿pensás que a través de estas denuncias que te hicieron, un poco te dejaron de lado desde ese sector, o mantuviste con la misma relación o no relación desde antes? Bueno, yo le voy a tratar de ser honesto en mis sentimientos, en lo que yo creo. Yo creo que, si exactamente es así, lamentablemente, este, digamos, la relación, no lamentablemente, la relación, por supuesto, no ha sido absolutamente la misma ni nada por el estilo, yo seguramente, como siempre digo, a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho hacer cosas, estoy en plena aptitud y plena capacidad, y soy un hombre que tiene mucha experiencia en todo esto. Bueno, yo, este, sí he sido, digamos, yo te diría, el término que usaste vos, que es un poco raliado de la relación con los sectores de Cristina, y los sectores cercanos a Cristina, y los sectores, inclusive, este, vinculados al kinerismo, no así al kinerismo, no así al peronismo, porque tengo, participo de muchos grupos, este, digamos, distintos grupos, como Primero la Patria, y distintos, distintas agrupaciones peronistas, no sé, nacionalistas, voy, cuando me invitan a una unidad básica a hablar, es decir, con la gente del peronismo, con las bases, mantengo excelentes relaciones. Bueno, nosotros, cada uno sabrá qué tiene y qué no tiene que hacer. Yo estuve tres años detenido, así que, este, a mí no me lo van a contarnos, por una causa absolutamente injusta, y una causa absolutamente armada. Les doy un solo dato. El día que fui a prestar declaración indagatoria, y ordenaron mi detención, me encuentro con el juez en La Rioja, la fiscal de La Rioja de caso, y aparte, el fiscal de la Cámara Federal de Córdoba, que había viajado a La Rioja expresamente para mi declaración indagatoria, pidiendo que se me impute un nuevo hecho, aparte de los cuales yo iba, quedan dos hechos, digamos, este, que no tenía así de los, ninguna. Entonces, para, fueron a pedir un nuevo hecho. ¿El nuevo hecho cuál era? La asociación ilícita entre el general Menéndez, tercero de la antigüedad en el ejército, de 55 años, y el general Milani, número 6.000 en el ejército, de 20 años, a Menéndez yo nunca en mi vida lo conocí personalmente, porque por más que estábamos en el ejército, lo veíamos por televisión, o por ahí en alguna gran formación que hubo y nada más. Bueno, esa asociación ilícita, me la hicieron valer para, este, lograr mi detención. Bueno, así, transcurrí tres años, este, peleando con los abogados, con el apoyo, este, decidido, de José Manuel Gueira, este, que es un excelente abogado, Mariana Barbita, y los abogados defensores míos en Tucumán, este, que son abogados, este, digamos, oficiales, ¿no es cierto? Este, el doctor Bettini, bueno, realmente impecable, impecable, este, y, bueno, y ahora estoy, este, en este último juicio con el doctor Rubano. Así que, bueno, yo espero terminar todo esto, y sí, así es como decís vos, la relación, este, no ha sido, por supuesto, en absoluto la misma, ni, ni creo que lo vaya a ser, porque, bueno, cada uno tendrá sus, sus razones por los cuales, obra de una manera determinada, independientemente de mis, este, digamos, de, mis aspiraciones, de mi, mi gana de hacer cosas, y demás, que las podría ser, y también, independientemente, no sé si otro, de las, este, contradicciones que yo veo, no sé si otro, en el actual gobierno, con, con un proyecto, como el que yo quisiera, ¿no? Pero bueno. César, y cambiándote de tema, porque habíamos hablado esto, cuando, cuando recién se iniciaba, y quiero conocer un poco, cómo lo ves vos, que es esta, esta guerra en Ucrania, que, que se va extendiendo, y que, que no se sabe, digamos, cómo, si, si va a finalizar pronto, si no, si se va a extender, vos, cómo, cómo ves esa operación ahora? Bueno, yo, un poco me ratifico, en lo que dije, quizás, este, Rusia haya encontrado, no más problemas, en el campo de combate, porque Rusia no está desplegando, su poder, digamos, total, militar, en Ucrania, está, digamos, desplegando, un poder limitado, con armas tácticas, armas convencionales, este, y de a poquito, ¿no es cierto?, ustedes ven, cómo se va, van avanzando sobre el territorio ucraniano, este, yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos, es, eh, una locura, comprometer a Europa, ¿no es cierto?, y a, y a otros países, en, en un esfuerzo, para darle armas, a Zelensky, que lo único que está haciendo es, eh, contribuyendo a que masacre al pueblo ucraniano, digamos, o contribuyendo, a que mueran más ucranianos, los que tienen que morir, este, lo que está haciendo Estados Unidos, es demencial, están recreando, queriendo recrear una nueva OTAN, este, con la Unión Europea, países que están sufriendo, este, fíjense que le ha impuesto a Rusia, una serie de, varias, muchas, muchos condicionamientos económicos, sin embargo, no le hace mucha mella a Rusia, todo esto, sigue, sigue rublo, en los niveles que tenía, inclusive se valorizó, este, pero lo que están sufriendo, es Europa, que le están cortando de a poco Rusia, el petróleo, el gas, etcétera, bueno, eh, yo creo que esto va a traer una cola muy grande, una recesión impresionante en Europa, y, y fundamentalmente, este, hambrunas, todo esto, es por la tozudez de Estados Unidos, de no entender, lo que es, simplemente, una cosa, entendible, a cualquier persona, normal, no puede la OTAN estar desplegando, eh, bases militares, y, este, armas de corto, mediano, largo alcance, en la frontera con Rusia, están involucrando, están, Ucrania debe ser, un, un, una especie de tapón, una especie de reaseguramiento de Rusia, no lo fue, no lo fue, no lo fue, tampoco otros países de Europa, a los cuales se fueron sumando la OTAN, y ahora Estados Unidos quiere, este, llegar esto, bueno, y Rusia, quiere llegar, digamos, a comprometer a Ucrania, comprometer en el sentido de, de que pueda instalarse en Ucrania, bases militares, ya esto, es casi imposible, ya Rusia ha entrado en territorio, eh, tiene, toda la, la, la región que Rusia reclamaba, como prorrusa, bajo su órbita, este, toda la región del este, y sigue avanzando, repito, sin desplegar, este, totalmente su potencial, y va a seguir avanzando, yo creo, que, esto, va a decantar, más rápidamente, ahora, se están empezando a ver las catástrofes, las catástrofes que están sucediendo, en, otros países, en, países europeos, asiáticos, este, e incluso, nos está tocando a nosotros, este, problemas inflacionarios, problemas de alimentos, problemas de costo de, eh, de medios, etcétera, por la guerra esta, fratricida, la guerra, este, que, que, provocó, repito, Estados Unidos, y la OTAN, al no, eh, entender, cuáles eran los reclamos legítimos, de Rusia, para, este, poder seguir sobreviviendo como nación, bueno, y, yo creo que, lo veo muy firme, a Putin, no, cierto, en sus convicciones, y, creo que, Rusia, como país imperial, que ha sido, y que sigue siendo, tiene, sus tiempos, pero que de a poquito, se va cumpliendo su objetivo, y creo que va a decantar, repito, este, en la mesa de negociaciones, eh, Ucrania va a tener que ceder, todo lo que pide Rusia, no me cabe duda, inclusive va a tener que ceder, eh, su, este, su determinación, para participar de la OTAN, y no sé, de la Unión Europea, pero digamos, seguro de la OTAN, de tal manera, que le permitan a Rusia, cumplir, no sé, con los objetivos, de soberanía política mínima, que deben, que tienen, no sé, y que, y que digamos, es, es una cuestión, que nadie puede negar, eh, esto, únicamente, Estados Unidos, en su afán, no solamente, de, en su afán, de volver a recrear, eh, un sistema de dominación, en el mundo, haciendo prevalecer, el unilateralismo, este, ya lo dijo, Putin, en varias oportunidades, se acabó, se acabó eso, estamos en una, una plena, este, conformación, de multilateralismo, con Rusia, China, ustedes vieron los BRICS, este, eh, ya intentando, este, ingresar, haciendo ingresar a otros países, bueno, Rusia, China, India, este, Sudáfrica, eh, imagínense, que eso representa, ni más ni menos, que el 40% de la población del mundo, este, y un, casi un 30% de comercio, internacional del mundo, así que, yo creo que, están haciendo, una nueva, etapa, geopolítica del mundo. César, Milani, te agradecemos mucho, estos minutos, como siempre, tu generosidad, con este programa, y esta radio. Por favor, disculpenme a ustedes, que estoy hablando, con bastantes limitaciones. Por favor, un abrazo, un abrazo grande, y que te recuperes. Igualmente, un abrazo, y para todos los oyentes también. Gracias. 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 Gracias.